Un hombre grabó el momento en el que un visitante de la zona arqueológica de Teotihuacán se subió a la pirámide de la Luna, a la cual está prohibido subir por el daño que se le puede ocasionar. El turista no respetó la cadena que restringe el paso y subió aproximadamente dos escalones del basamento piramidal. Cuando estaba en ese punto, abrió los brazos ante el descontento de otros visitantes que le gritaron que se bajara. Al darse cuenta del malestar que ocasionó entre los otros asistentes, bajó uno a uno los escalones, se agachó para pasar la cadena que restringe el acceso y abrió otra vez los brazos como si esperara la aprobación de los otros turistas por lo que había hecho. No más la pandemia, no pasa nada, dijo después de descender del edificio prehispánico, que es una de las mayores atracciones de la zona arqueológica, la segunda más visitada del mundo después de la de Egipto. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que las autoridades de la zona arqueológica tuvieron conocimiento de lo ocurrido, pero que fue tan rápido que cuando los elementos de seguridad acudieron al edificio, el individuo infractor ya se había retirado del sitio, por lo que no hubo ninguna sanción para él. Además, afirmó que el acto no ocasionó daños al patrimonio. Este no ha sido el único caso en el que un turista no respeta parte del patrimonio. En enero de 2023, un turista burló la seguridad de las ruinas de Chichen Itza y subió la escalinata de la pirámide de Kukulcán. Al momento de que el hombre tocó el piso, varios turistas observaron el acontecimiento y uno de ellos se aproximó al individuo para soltarle un golpe en la cabeza con un palo. También en noviembre de 2022, una turista extranjera estuvo a punto de ser rinchada por otros turistas y visitantes de esta zona arqueológica por subirse al castillo principal sin permiso de las autoridades.